Cualquier recta puede ser escrita de la siguiente manera, de la forma y es igual a m por x más n. Lo que vamos a hacer es tomar dos puntos que vemos que pertenecen a esta recta, por ejemplo podemos tomar el punto 0,2 que es este punto y también podemos tomar el punto 1,0 que es este punto que también pertenece a la recta y con esto podemos despejar valores de m y n para así conocer la ecuación detrás de esta recta. Entonces reemplazamos primero el 0,2 y nos quedaría 2 es igual a m por 0 más n, de donde vemos inmediatamente que n es igual a 0. Luego el segundo punto que tenemos es 1,0 por lo tanto escribimos 0 es igual a m por 1 más n, pero n ya sabemos que vale 2. Entonces tenemos que m vale menos 2, por lo tanto la ecuación de la recta es menos 2x más 2. Ahora, tenemos que ver cual de los resultados de las alternativas no corresponde. El primero es 8, menos 14. Entonces lo que hacemos es tomar el x igual a 8 y ver si nos da 14. Si nos da 14 entonces el punto si pertenece a la recta. Entonces escribimos menos 2 por 8, estamos evaluando el 8 en la función, menos 2 por 8 más 2. Esto nos da menos 16 más 2 y esto es igual a menos 14. Por lo tanto si pertenece a la recta. Luego en B tenemos el punto de 10 como a menos 18. Y hacemos lo mismo, evaluamos. Ponemos menos 2 por 10 más 2 y vemos si da menos 18. Entonces menos 2 por 10 es menos 20, más 2 menos 18 si da. Entonces el punto si pertenece a la recta. Ahora, el 6 como a menos 14. Evaluamos. Menos 2 por 6 más 2. Menos 2 por 6 es menos 12, más 2 es menos 10. Perdón. Menos 10. Que es distinto a menos 14. Por lo tanto el punto 6 como a menos 14 no pertenece a la recta. Y es la alternativa correcta. Gracias.